Tras la denuncia que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al parecer ya presentó en contra del presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Adolfo Contreras, ante la Procuraduría General de la República por rellenos y daños a la vegetación de mangle y dunas en la costera de Punta Piedra, que desencadenó en la clausura total de su hotel, además que socios y empresarios hoteleros exigen que renuncie como dirigente hotelero, ciudadanos ambientalistas como Gabriel Cifre Jiménez lo cuestionan duramente. Para ser presidente de una asociación de hoteleros debes tener la cola muy corta, ¿no? Y no tú mismo hacer ecocidios, porque él se queja de los reyes, ¿verdad? He visto que ha dado declaraciones que están en contra de la contaminación auditiva, pero pues es más grave dañar el ecosistema que el ruido, ya viéndolo de otro punto de vista. Pero él como presidente debería poner ejemplo en vez de estarse quejando de que hasta fue injusto que le hayan clausurado su sangarrito, ¿verdad? Cifre Jiménez no solo condenó al proceder de Adolfo Contreras, sino que lo llamó viejito depredador, pues recordó que en días pasados la Profepa le clausuró su centro de hospedaje denominado Akin Tulum y en consecuencia, al parecer ya se presentó denuncia ante la PGR donde se hace del conocimiento que existen nuevos hechos o elementos de prueba que aportar en atención de la carpeta de investigación correspondiente. Pues el aún líder hotelero provocó la destrucción paulatina del ecosistema de humedad, siendo el tipo de vegetación de manglar listadas en la norma oficial mexicana NON 059 CEMARANAP 2010 con categoría amenazada con imágenes de Eduardo Alpuche para Notivision Francisco Canul.